Vamos a localizar algunos de los puntos del meridiano de vaso en Pelé. Entonces, tenemos aquí en sus patitas, observamos una vista lateral o externa y una vista medial o interna. Vemos su piecito, lo voy a apoyar así para que se vea más claramente así. Aquí está su talón y aquí están sus dedos. Ahora, vemos aquí la articulación metatarsofalángica distal. Aquí, justo en la articulación metatarsofalángica distal, que voy a marcar con la puntita de esta flechita, aquí, ahí tenemos el punto vaso 2. El punto vaso 2 es el punto fuego, el punto manantial, el punto madre, el punto tonificante del meridiano de vaso. También a este punto se le llama el punto de la inteligencia académica. Entonces, cuando queremos instruirlo, que haga algo, que comprenda algo, que tenga un mejor razonamiento concreto, este punto lo moxamos antes, por ejemplo, del entrenamiento o de la instrucción para que pueda tener un más claro entendimiento. Recuerden que este punto es medial. Su patita lateral está aquí. Esta es una vista medial, es el meridiano de vaso. Ahora, articulación metatarsofalángica distal es vaso 3. Entonces, aquí es uno de los puntos más importantes del meridiano del vaso porque es el punto yuan del meridiano del vaso. Está ahí va, hay vaso 3. Y los puntos yuanes a través de los cuales entra la energía ancestral al propio meridiano, es decir, del meridiano de lo que está resguardado a través de los riñones, la energía que está resguardada va a entrar a la luz.